Una quemada antología consiguieron los rayoleros nacionales en este mes de septiembre. La presidenta Michelle Bachelet fue la encargada de hacer el anuncio que convierte la rayuela en deporte nacional y permite a sus cultores la posibilidad de agruparse y postular diversos fondos con que cuenta el Instituto Nacional del Deporte. La buena noticia fue entregada a la plaza de la Constitución frente a La Moneda, donde los rayoleros de distintos rincones de Chile practicaron su especialidad en una cancha especialmente preparada para la ocasión. Con esta ley la rayuela deja de ser solo un juego, un deporte recreativo y pasa a ser reconocido como deporte nacional chileno. Y esto no es un decir más, porque claro, qué bueno que se consigue un deporte nacional. Y desde ahora entonces, eso es lo más importante, y sé que para esto, para la gente que juega la rayuela, para los clubes, es reimportante, es que al ser considerado un deporte nacional, empieza a ser considerada dentro de las políticas de fomento al deporte en nuestro país. O sea, que van a poder postular a fondos del Instituto Nacional del Deporte, recibir donaciones con franquicias tributarias, entre otros beneficios. La Comitiva Regional con Rayoleros de la Comuna de San Fernando fue encabezada por la Intendenta Morín Contreras y el Senador Juan Pablo Letalier, impulsor de la iniciativa, quienes valoraron la nueva norma. Para que la gran cantidad de rayoleros que tenemos en nuestra región se agrupen, se federen, si es que así lo desean, y puedan postular a distintos beneficios, como lo decía la Presidenta Bachelet, a la Ley de Donaciones, entre otros fondos. Así que, insisto, muy contenta de haber sido parte de este tremendo desafío y de muy buena noticia en este inicio de las fiestas patrias en nuestro país. Además de ser deporte, deporte nacional, se establece en la ley que el Ministerio del Deporte tendrá la responsabilidad y tiene que propender a promover este deporte, a respaldarlo, a fomentarlo. Eso significa difusión, significa aprendizaje, significa financiamiento. Sin duda, los más felices fueron quienes podrían acceder a nuevos recursos para mantener viva la tradición de la rayuela. En el caso de la región de O'Higgins, fueron representados por deportistas de la provincia de Colchagua. Es un logro para todos los que practicamos este deporte. El deporte es enraizado, ya se sabe, de nuestros orígenes viene ya la rayuela. Entonces, lograr esto en esta fecha, lograr que la rayuela sea reconocida como deporte nacional para nosotros, indudablemente que nos llena de orgullo. La mayoría de esta agrupación no contamos con los medios para poder tener un local acorde con lo que necesitamos para poderlo practicar. En la mayoría, como les digo, hay deficiencias económicas. Entonces, si esto va a significar ayuda, es lo mejor lo que nos puede suceder hoy día. La nueva ley que instaura la rayuela como deporte nacional va a beneficiar a más de 320 clubes registrados en el Instituto Nacional del Deporte, los cuales reúnen a más de 13.000 socios de Darica a Punta Arenas.